Y empezamos con un muy fuerte ruido, quiero oír un fuerte ruido Venga fuertes a su alma, bien fuertes a su alma Como siempre amigos, bienvenidos a Chasis ¡Venga vosotros los sonidos! ¡Vamos! ¡Vaya tela, vaya tela! ¡Vamos! 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 ¡Una de pein de gallina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y es que ¿qué más se puede pedir? A ver, nos toca la quiniela y ya está. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agnesia 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 It's Jemiso It's Jemlaus It's Jemiso It's Jemiso It's Jemiso ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, arriba, arriba. Gracias por ver el video. 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Sing for the world, for the peace, for the love I bring I bring it for you Arriba! 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 Arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!